Oye mami, ahora me tengo que ir, pero si no regreso, sigue con tu vida, no pares de vivirlo No llores mi vida, te pido que sigas, me voy pero un día, yo regresaré Te dejo querida, con esta despedida, el amor no se olvida Contigo siempre estaré Y siento de asunto ya después, que te amé como yo te amé, que te cuide como te cuide Vete, no te culparé Mami no hay salida de esta vida que yo vivo, por eso mismo yo soy quien domino mi destino Te sigo este camino que está lleno de enemigos, pase lo que pase siempre voy a estar contigo Mi único amigo son los besos en el bolsillo, de noche me desvelo con el dedo ni el gatillo La policía me persigue sin darle motivo, me quieren carcelar, cerrar la puerta con vestido Y si yo me llego a ir, nena reza por mi, de la fuerza por mi, tu estas supuesta a seguir Yo se que tu vas a sufrir, cuando piense de mi, perdón te quiero pedir, no te quise yo herir Tu me conociste a ti, ya tu sabes lo que hago yo en la calle, te lo hablo con detalle, yo te amo no me falles Tal vez tu me adoras de cora, por eso me lloras, me devoras pensamiento en dejarte yo sola Pero me voy en el próximo avión, no se si volveré mi amor, dime que tu vas a amarme a mi Y prométeme que tu vas a esperarme aquí, abrázame como si nunca me vas a soltar Abrázame como si nunca me vas a soltar No llores mi vida, te pido que sigas, voy pero un día, yo regresaré Te dejo querida, con esta despedida, el amor no se olvida, contigo siempre estaré No te quise yo doler, tantos años pues eres bien, sino al lado tuyo cariciándote en tu piel Yo sabía que este día iba a suceder, cuando otro hombre iba a estar con mi mujer Síguete con él si tu no quieres más que a mi, no te hagas ella, tu no tienes que mentir Me recuerdo veces que tu me besabas así, me parece que el pasado se ha acabado aquí No estoy enojado, tu mereces ser feliz, por los chavos puse mi trabajo ante a ti No me importan los regalos caros que te di, nunca te ha dejado, al fin me acabo, te perdí Recuérdate de mi, que yo si no me olvido, como yo lamento todo este tiempo perdido Metido en este río, tengo años cumplido, extrañando te sigo, pensando, soñando contigo Nada más te pido solamente, que si te necesito que tú te presentes, aquí tú tienes un amigo para siempre Fuera de vista no significa fuera de mente No te culparé Yo no te culpo mami No, no No te culparé Cuando estaba contigo, tú matabas mucho Yo no estaré El calor, el amor Digo Mi amor No hay nada que tú no hacías por mí Mi amor Pero me voy, en el próximo avión, no sé si volveré mi amor Dime que tú vas a amarme a mí, y prométeme que tú vas a esperarme aquí Abrázame como si nunca me vas a soltar 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 Abrázame como si nunca me vas a soltar